La unidad de turismo municipal es una de las principales propuestas de la candidata alcaldesa de San Salvador por el FMLN Jacqueline Rivera. Para establecer una mesa técnica donde todos los empresarios de las distintas denominaciones turísticas puedan integrarla y puedan suscribir una planificación con la alcaldía para ver cómo vamos desarrollando el turismo. Rivera se reunió con hoteleros y dueños de restaurantes de la capital quienes presentaron algunas propuestas para que se tomen en cuenta en caso de ganar la alcaldía de San Salvador. Muchas casas viejas que se pueden volver a modernizar, todo el parque Libertad, los portales, verdad que es excelente, le digo, puestos como para poder establecer negocios de restaurantes. Por su parte, el candidato de arena Ernesto Mason también continúa realizando trabajos con el fin de llegar a la comuna capitalina. Esta vez se reunió con vendedores informales con quienes habló de alternativas para solucionar el desorden en el centro de la capital. Vamos a ordenar San Salvador, pero lo vamos a ordenar de la mano con ustedes, para que ustedes puedan prosperar en sus empresas, en sus negocios, para que puedan generarse más oportunidades para los capitalinos y para los salvadoreños. En ese marco firmaron un acuerdo para mantener una mesa de diálogo en caso que arena regrese a gobernar la capital. Mauricio Portillo, Telenoticias 21.